Rumen de noticias. Rumbo a las elecciones presidenciales, este miércoles comienza la preparación de maletas electorales que serán trasladadas a todos los recintos. Exigen la aprobación del 10% de presupuesto para la salud. Cirpes anuncia una marcha pacífica prevista para el 14 de octubre. Cuestionan al gobierno que afirmó que no hay presupuesto. Vecinos piden que la línea verde del tren metropolitano sea concluida. En el TIPNIS, Humopar Chimoré destruyó un mega laboratorio de cristalización de cocaína que fue encontrado en proximidades del río Isiborosecure. Por falta de atención a sus demandas, padres de familia de la red 26 y 27 de educación instalarán una huelga de hambre en puertas del consejo. Exigen la dotación de canastas escolares. Se salvó de ser linchado por una turba. Es acusado de robar a transeúntes en la zona de la cancha. Fue entregado a la policía. Dispiando a la zona de la carhey Largester. Atención Centeno 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 Cusiän. Cada vez днейEM, prasamos el Khalifa Confuñado uniforme de hacerlecer amunciações espertaisitores.